Hola que tal, yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver otra opción más para las personas que tienen iPhone y quieren pasar sus fotos, además de que también con este programa vas a poder crear tus copias de seguridad, transferir archivos multimedia sin limitación, administrar contactos, mensajes, fotos, videos, aplicaciones, libros y marcadores. Una vez ya que se instale nos va a dejar aquí en el escritorio el icono para poder entrar al programa. Cuando iniciemos vamos a tener estas cuatro opciones en este lateral izquierdo en donde tenemos inicio, gestión, respaldo y restauración más herramientas. En este momento vamos a ver cómo poder transferir nuestras imágenes, nuestras fotografías de nuestro iPhone a nuestra PC. Simplemente vamos a conectar nuestro iPhone, una vez que ya lo detecte vean que aquí nos está dejando toda la información de nuestro teléfono. En la parte de arriba nos dice el nombre de nuestro dispositivo, más abajo vamos a encontrar una imagen previa de nuestro iPhone con nuestro fondo de pantalla que tenemos actualmente en él, a un costado la información del mismo como es el nombre, el modelo, la versión con la que cuenta actualmente, así como el periodo de garantía, información de prueba y el porcentaje de la batería. Más abajo vamos a encontrar estos tres iconos. De izquierda a derecha es para reiniciar el dispositivo, apagar y por último actualizar el dispositivo. Debajo de esto vamos a tener toda la información del disco duro. En la parte derecha vamos a tener estas dos secciones. Ya en la parte de arriba tenemos estas otras opciones para administrar tu dispositivo a iOS, tal es el caso de fotos, música, videos y más. Al darle en más nos va a dar todas las opciones que podemos hacer para transferir con este programa de nuestro iPhone a nuestra PC. Vean que en el lateral izquierdo tenemos ya estos iconos que es igual de fotos, música, videos, contactos, aplicaciones, libros, marcadores, unidad USB virtual y gestionar archivos. Vamos a ir a la opción de fotos y aquí se va a empezar a cargar toda la información, en este caso todas las imágenes, todas las fotografías que tenemos almacenadas en nuestro iPhone. En la parte superior nos indica cuántas fotos tenemos actualmente en nuestro dispositivo. Ya en el lateral izquierdo tenemos estas otras tres pestañas. En la parte de arriba de nuestras fotografías tenemos para poder marcar todas las fotografías y exportarlas a nuestra PC. O podemos obviamente ir marcando una por una para ir eligiendo cuál es la que deseamos pasar. Y también al dar doble clic nos va a dar una preview de la fotografía para verificar que obviamente es la que deseamos pasar a nuestra PC. Una vez que ya marquemos todas o las imágenes que queremos le vamos a dar en exportar. De forma gratis nos va a dar para poder hacer esta función pasar únicamente 10 archivos. Si tú quieres pasar más de 10 archivos entonces entrarás a ver precios y te llevará directamente a la página para que puedas comprar ya sea una licencia de un mes, un año o una licencia permanente. Ahora sí le damos en exportar y vean que aquí ya nos aparece esta otra ventana en donde vamos a elegir en dónde deseamos guardar nuestras imágenes. Y en ese momento va a comenzar a hacer el proceso, obviamente esto va a tardar dependiendo de cuántas imágenes hayamos marcado para transferir a nuestra PC. Una vez que termine podemos darle en abrir carpeta o simplemente si ya terminas el proceso le das en ok. Vamos a darle en abrir carpeta y aquí ya nos indica 38 elementos ya que esto depende si ustedes tienen activo o no foto en movimiento. Ok amigos y bueno hasta aquí con este video, dale manita arriba si este video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver y escucharme, que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.